Una cosa más tranqui, más sencilla, bueno, por lo que sabemos, por el paro. Bueno, nuestro tema es paremos al dengue, nuestro proyecto. Lo hicimos en base a... porque acá en la escuela hubo muchos enfermos de dengue. Muchos enfermos de dengue, los chicos, maestros. Así que tomando en cuenta todo eso, empezamos a buscar información a qué se debía. Bueno, y los chiquitos investigaron, que es del mosquito Aedes a Vichitis el que transmite. Y también empezamos a investigar cómo nos teníamos que proteger. Así que sobre eso fue nuestra temática. Y elaboramos un repelente casero para cuidarnos también del dengue. Porque como tampoco se conseguía en los super repelentes, así que decidimos hacer un repelente casero. A base de clavo de olor, de agua, de alcohol y aceite de bebé. Los niños seguramente muy interesados con esta temática, digo, porque es un tema emergente, es un tema nuevo para ellos también. Sí, les gustó, ellos investigaron bastante, estudiaron todo el aula, ¿no? Trabajó y bueno, y tenemos los dos expositores, que es lo que les van a contar ahora de qué se trata. Nosotros tenemos la hipótesis que es la prevención, elige del dengue y concluimos que es verdad. Que si no, nosotros no hacemos la prevención necesaria para el dengue. Y no solo los niños, sino todos, ellos van a ser los multiplicadores de la información para que en las casas, en los barrios, se trate de prevenir. Porque si todos nos cuidamos, no íbamos a tener este brote de la enfermedad también. De sacar todo lo que es los neumáticos, las botellas, las tapitas, todo lo que almacenes, junte agua, debemos sacar de nuestro fondo, de nuestras casas. Y además, si tenemos florero, tratar de cambiar todos los días agua, como para que el mosquito no haga su hábitat ahí, porque el mosquito habita en el agua y agua limpia. Es donde se reproduce y todo lo demás. Entonces, si evitamos eso, si nos concientizamos y aprendemos eso, creo que para el verano que viene, no estaremos pasando la situación que pasamos este año, que fue feo y mucha gente que quedó, ¿no?, con secuelas del dengue, porque fue un dengue fuerte. Aparte, cada organismo es distinto. Depende de todo lo que nos está pasando. Hay gente que ya tiene sus enfermedades crónicas y que encima del dengue, bueno, quedamos todos mal. Entonces, para prevenir todo eso, tenemos que tratar de hacer las cosas bien. Cuidarnos entre todos. Señor, ¿quiénes son los niños que le acompañan? En esta oportunidad. Y bueno, los expositores son Morena Vizcaya y Valentino Tevez. Ellos van a ser nuestros expositores. Bien. Bueno, vamos a ver si hablamos entonces con Morena. Bueno, Morena, contanos, ¿con qué están trabajando ustedes hoy? ¿Con qué están trabajando ustedes hoy? ¿De qué? ¿Con el repelente? Lo que armamos para hacer el repelente casero. Para hacer el repelente casero necesitamos alcohol y... Lo primero que tenemos que hacer es extraer un vaso y después ponerle... Hacer hervir el agua. 60 mililitros necesitamos de agua para hervir. Después lo colocamos en la taza. Dejamos que se enfríe. Después le echamos las dos de alcohol, aceite de bebé y alcohol. El alcohol es este, ¿no? Sí, este es el alcohol. Este es todo. Y para echarle y después le echamos... Sí, le echamos clavo de olor. Y después le mezclamos, le ponemos en un botecito como este. O sea que ese color toma después de que se le agrega esto, el clavo de olor. ¿Así queda el agua después? Después hay que colarlo... Después hay que colarlo en un coso y así después se le salen los clavos de olor. Después colocamos los clavos de olor acá. Y después vamos a poner en un botecito el repelente que hicimos. Y después dejamos que se enfríe en la heladera. Y después agitarlo antes de usar y usarlo. Bueno, Valentino, ¿vos qué aprendiste? El clavo de olor se hace con agua caliente, dos de alcohol y dos de alcohol también. Y después agua caliente, después dejar que se caliente. Y después lo mezclar y después te echar. Bueno, Morena, entonces, es un tema que me parece que a vos te gustó, te interesó mucho o no? Sí, porque si no tendríamos estos repelentes, nos iban a picar los mosquitos y después nos íbamos a enfermar. Dolor de cabeza, dolor de ojo, dolor de garganta y todo el cuerpo nos va a doler. Morena, ¿vos te enfermaste de dengue o no? Sí, una vez me enfermé, pero yo me recuperé. Perfecto. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!